¡Suscríbete al canal! Primero está que el primer corte de la película, que ya fue probado por audiencias, pues era infumable, no se podía ver y estaba bastante chapa. Pues la verdad es de las mismas fuentes, en este caso creo que fue Batman un film, entonces es de las mismas fuentes que decían que la película de Wonder Woman apestaba, o que cuando vieron la crítica, la de los ejecutivos, la de BBS, era una obra maestra que a todo mundo le iba a encantar. Ahí no se equivocaron tan feo. No, pero tómenselo con dos pizcas de sal, como siempre se dice, porque pues no tiene tanto caso. Y otra de las cosas que se mencionaba, Van Affleck, que es el primo pirata de Van Affleck. Van Affleck quiere decir que lo van a banear, pero hay una campaña, pero no está procediendo. Exactamente. Efectivamente. No han hecho su campaña en Change.org, digan que es awesome, no, no es cierto. Van Affleck mencionó en una entrevista de manera sutil que ha sido muy interesante el trabajar en esta película de Justice League, que le encantó trabajar con Zack Snyder, y que le está gustando mucho trabajar con Widom, porque son dos estilos radicalmente distintos, y pues eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, pues se unan a la guía de rumores, como lo que se mencionó de cierto, el papá de Cyborg, el personaje, el actor que interpreta a Silas, que estaba mencionando que parte de los reshoots, nuevamente rumorología, tómenselo con, yo creo que con el salario completo, que parte de los reshoots era para cambiarle el tono a Cyborg, entonces finalmente lo van a hacer blanco y pelirrojo, yo creo que es lo que decíamos ahorita. Pero pues también nuevamente eso, pues qué tanto va a tener que ver con el desarrollo de la película hasta que no lo veamos, ¿no? Aparte otro de los rumores que hay muy fuertes es el distanciamiento que existe evidente de Snyder con Jeff Jones. Bueno, es lógico que hay un distanciamiento, Snyder se distanció solo para estar con su familia, empecemos por eso, por la tragedia que tiene. Entonces es evidente que no va a estar paseándose por los pasillos, hablando todo el tiempo con Jeff Jones y todo. Ahora es evidente que esto ya se venía gestando desde antes, la salida de Snyder de la franquicia. Snyder va a quedar algo así como padre putativo, como quedó en cierto momento en Iron Man. John Pabro. John Pabro. Gracias. Como productor ejecutivo. Efectivamente, va a ser el mismo tratamiento que le van a dar, después va a regresar por la puerta grande, mientras su esposa esté en Warner, tiene la puerta más que abierta, evidentemente. Eso también te refleja mucho el nivel del contrato que tenía Snyder, obviamente por la dupla. Recordemos que solamente un director y una productora es de las parejas más poderosas. Nolan con Marta Thomas es otro ejemplo. Y ellos sí son la Golden Copa y el Warner. ¿Puedes decir cómo se llama la esposa? Marta Thomas. ¡Ah! ¿Por qué dijiste el nombre? De hecho, por eso, admiren cómo se llamaba también la esposa de Snyder, no, pero su mamá también era Marta. No, 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 este es otro talla, ¿no? Por eso se llevaban también, ¿no? Carajo, es como el de John Doe, cabrón. Pero ya me hiciste perder. No, no es cierto. Eso te ayuda a entender el nivel del contrato que tenían los Snyder, en este caso. Y el nivel de poder que cuando llegó Jeff Jones, ellos seguían siendo la cabeza, aunque se notaba que iban ya a cambiar el tono de las películas, y ellos mismos lo habían dicho, la de BBS iba a ser la más oscura y tenían ya una trayectoria planteada. Sin embargo, yo lo que cuestiono muchísimo es por qué cambiar un buque que ya prácticamente estaba llegando a otro lado, a otro puerto, y fue dirigido por Snyder, por qué empezar a hacer tal vez cambios tan radicales con esa película. Obviamente es por la presión, pero Jeff Jones creo que ahí se de repente como que ha metido demasiado mano. Pero no, obviamente recordemos que el cargo que tiene actualmente con DC y Warner Entertainment se dio a medio camino. A medio camino, efectivamente, carajo. Y fue para tratar de corregir ese rumbo. Y por eso viene Flashpoint, que es lo que nos mencionaba el Wookie desde hace rato. O sea, eso va a ser... Flashpoint es un capricho netamente de Jones, como diciendo, señores, señores, todas las cagadas que vienen que yo hice antes, se las podemos achacar a los anteriores equipos, porque no eran tan competentes la gente a la que yo aconsejaba. Ahora que yo estoy a la dirección, es lo que parece que está tratando de decir, no que lo esté diciendo, pero con Flashpoint es, ahora sí van a ver todas mis obras maestras. Van a ver probablemente Dawn of Atlantis, van a ver probablemente Green Lantern, la versión Rainbow, no sé cómo la vaya a sacar poco a poco, probablemente en una trilogía que se convierta en heptalogía. Probablemente, no sé, siete películas. ¡Cama, sagas! ¡Saga! Arriba de cuatro números son sagas, creo, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero definitivamente por ahí va. Entonces estamos entrando en la época Jones, y está tratando de distanciarse, como diciendo, señores, señores, a mí no me echen la culpa de todas las críticas antes que tenían negativas, el Rotten Tomatoes y lo que sea. Yo entré de Wonder Woman para acá, apropiándose de un producto que tiene mucha influencia y está producido y escrito parcialmente por Snyder. La historia es escrita por Snyder, y también recordamos que el final de la era de Snyder, bueno, es con Justice League y con Aquaman. A partir de ahí... Aquaman también entra, ¿no? El Snyder. Y, por ejemplo, ahí no se ha mencionado tanto, recordemos que es James Wan, el único, que es el que va a la cabeza, y nunca se ha quejado, él ha trabajado muy a la par con los Snyder propiamente, y es un trabajo que yo creo que debería ser la ruta en la que se maneje. No cambies el tono de todo, sino va de acuerdo a los personajes, por eso Wonder Woman es más clara. A mí lo que me queda muy claro es que uno de los... Es liga. No, ni siquiera... Este, uno de los pocos personajes que en realidad debería de seguir el mismo tono de las películas de Batman v Superman es Aquaman. ¿Por qué? Porque si tú haces Aquaman un poquito más relajado, o así como todo el mundo pide, ya sabes, queremos algo diferente, pero que sea igual a lo de Marvel, o sea, igualito, lo vuelves el Aquaman de Cartoon Network, del Comedy Hour. Super Friends. De Super Friends. O sea, Aquaman, si no lo haces por fortuna, o por desgracia, como quieran verlo, Peter David sentó las bases de cómo debe ser escrito Aquaman para que tenga éxito y deje de ser la burla y que tenga tres segundos más de sentido. En ese caso, difiere un poco de tu percepción. O sea, es cosa que no me importa, güey, a mí te va a ver. Pero curiosamente, o sea, yo te apoyo en el aspecto de que la versión de Peter David es grandiosa, genial, yo creo que el look mala madre es el que está utilizando la de Peter David, pero el comportamiento y el tono lo va a dar la historia que escribió Jeff Jones en New 52, en Aquaman, que es exactamente lo que estás diciendo y lo que se ha mostrado en el tráiler. Es un cuate mala madre, va a ser chascarrillos y todo eso. Es lo que pasaba haciendo referencia y como mofándose de Cartoon Network, quedando una parte intermedia entre lo que presentó Cartoon Network y lo que presenta Peter David. Va a quedar así. Yo no estoy diciendo que el script debe ser totalmente rígido, oscuro, como todo buen segundo episodio, salvo la mamucá que ya vi Guardians of the Galaxy 2 y así que dije, neta güey, está palomerísima esta mierda, pero bueno, la onda es que si tú pones Aquaman con tonos pastel y unicornios cagando arcoiris abajo del agua, que no son hipocampos cagando coralitos o madres así por el estilo, es abajo del agua. El único que sale con unicornios cagando arcoiris o tirándolos más bien es Deadpool, recuérdalo. Tirándoselos que es diferente. Tirándoselos ahí por el cuerno. Y no es cierto. También lo hace también lo hace el Capitán Boomerang. El Capitán Boomerang sale con su unicornio, ¿y ahorita Cable? Sale con su teddy. Sí, sale con un osito, que es el de este... Hope Somers. Estoy sorry. El otro. No, pero la onda es si tú, una cosa es lo que visualmente la cuestión de filtros de esos que todos odian de Snyder porque los deprimen por lo patética que es su existencia web. Una cosa excepción y otra cosa son los diálogos, la interacción entre los personajes. Sí lo tienes que hacer como que 30 segundos más light porque si no se vuelve Batman y no necesitas otro Batman en la United States League, pero los filtros deben ser como Londres en Wonder Woman, no como Temisquira. Eso es a lo que voy. Un detalle que quiero mencionar al respecto es que por eso es que agarraron a James Wan. James Wan es productor y ha sido director más de cine de horror. El enfoque que le está dando es para irnos, no porque la vaya a ser de horror la historia, pero ahora sí que el mundo submarino se presta mucho para eso. Lo que se ha visto en la paleta visual del mismo Aquaman va para allá. Que si tiene la actitud de surfer que le vale madre es otra cosa que está bastante chida. Que le da al mismo Mamoa. Se nota que es el que está disfrutando muchísimo. Él está interpretando a Mamoa. Así de sencillo. Y definitivamente como dices el ámbito surfer le ayuda bastante a Mamoa. Pero como dices está muy interesante debe ser cada uno su propia voz. Y James Wan acuérdate que también hizo Fast and the Furious. Sí. La más taquillera que ha tenido Fast and the Furious porque le tocó. Punto. Y otro detalle ahí ahorita que hablabas de los tonos carnalito recordemos que la mejor secuencia con la mejor coreografía de pelea que ha tenido Batman en toda su historia la de Snyder que viene tomada de los videojuegos recordemos que él retoma mucho eso y a la gente se le olvida que los videojuegos es una gran influencia en las películas porque han tenido gran aceptación. Entonces no los cuentitos no es lo único que tiene validez Jeff Jones y su Jeff Verse que a él le encante y que él ya tenga el poder para hacerlo que es lo que a mí me molesta a nivel personal que él adapte sus historias o sea Flash cuántas historias tuvo antes de Flashpoint y aparte recordemos que está tomando la personalidad de Wally porque la mayoría de los que leyeron es Barry pero Barry es un viejito más amargado no de hueva esto es la personalidad de Wally. No te parece de cierta manera como en la época que criticábamos a Mark Waid cuando quería meter Kingdom Come a huevo en todo lo que hacía o sea Kingdom Come es una gran historia per se en un futuro distópico en cual le está concluida su historia en ese momento el quererlo meter a huevo en la Justice Society y todo le pega un gran producto que él mismo había escrito entonces lo desgasta lo desgasta o sea los dos nuevos volúmenes que vienen después de la cancelación del primer tomo de JSA este es desgastante o sea realmente es oye me acuerdo que era chido pero estás metiendo es como ver a Scrapidoo pero a Bestia pero eso los escribió en JSA eso los escribió Jeff Jones con Alex Ross ya ves que Alex Ross incluso hizo la arte de un número efectivamente y nuevamente está repitiendo la fórmula de meterlo a huevo exacta huevo exactamente con respecto a eso de lo de wey y de querer meter a huevo el futuro Kingdom Come aquí lo interesante es que Jeff Jones así como que dice ay wey como te explico ya no estás aquí como lo platicábamos la semana pasada y tu pinche historia Kingdom Come ya no me convence entonces vamos a mandarla a Tierra 22 exactamente y que no den lata ahí está lo que toda la banda quería ver al Superman que básicamente lo que la banda quería ver era al Superman de Kingdom Come que tan fatible era crear ese futuro y los únicos dos personajes que realmente y ni siquiera tan ligados para cerrar esa parte del arco de Die Kingdom Come se llama esos dos volúmenes Die Kingdom Come es Starboy Die Kingdom Come exactamente es uno es Tom Callor de la legión de superhéroes Long Live The Legion tú lo trajiste no yo y el otro es precisamente Superman que son los únicos que tienen que ver y ahí te das cuenta por fortuna como Jeff Jones dice no wey estuvo muy chido no arruines más Kingdom Come que es una gran historia cuatro números cuatro tres y le hemos sacado Hugo hasta la pared enfrente Alex Ross dibuja las partes que son de Kingdom Come los demás no me acuerdo quién lo dibuja pero vamos a cerrar y esta madre ya wey se acabó porque porque ahora viene el Jeff Jones Bears casi casi parece que hace eso y los voy a marear 10 años con Green Lantern y los voy a marear 10 años con historias que van a ser plagios de los plagios de historias que ya se han recontado mil veces curiosamente en ese aspecto puedo decir no tiene el mismo puesto tiene mucho más poder Jeff Jones ahorita pero un Joe Quesada ha sabido llevar mucho más tranquilo su transición Joe Quesada no ha demostrado ser tan retentivo anal en cierto aspecto con sus propias creaciones y no lo ha trasladado del todo a la televisión no ha trasladado sus historias no ha trasladado o sea ha dicho este toque debe de ir yo recomiendo esto en Dark Saints hubiera pasado esto pero no se ve la intención de meter a huevo su historia no se ve la intención de por ejemplo tengo que meter la primera historia que hice con Kevin Smith de Mysterio o sea primero porque no puede pero lo pudo haber hecho con otro vidiano pitero de cierta manera pero no lo trata de forzar yo creo que debe de entender un poco su rol Jeff Jones y no volverse tan fanboy a lo que está haciendo rápidamente está metiendo el tono o sea as Marvel Knights la ideología no hagas las historias concretamente a mi lo que me llama poderosamente la atención con respecto a Jeff Jones es que el wey no haya aprendido de Green Lantern o sea si le podría echar la culpa a lo que sea pero hay que reconocerlo Jeff Jones la película de Green Lantern que pudo haber sido un gran éxito que pudo haber competido en su momento con Thor o sea que era la idea competir con Thor porque tenía la espectacularidad de Asgard de O.A. todos los dioses todos los Green Lantern tenía todo para competirle de frente y de repente mientras uno si se centra en una historia de origen el otro se centra en pura pendejez porque no es pendejada es pendejez 20 mil personajes que ni el caso villanos que ni el caso situaciones que ni el caso y ahí es donde debería de haber aprendido por eso de una u otra manera en el momento que diga o que dice Flashpoint si es así como que wey es je neta Jeff es muy complejo como siempre me he hecho es muy fácil decir si vamos a hacer Rise on Infinite Earths son 13 números wey te entiendo muy bien tu comentario es muy complejo para una historia de origen de origen teórico de un personaje que va a presentarse por primera vez en su película en solitario ¿de Flash? si es el problema y aparte honestamente Erza Miller será el actorazo que quieras no tiene la facha ni de Wally ni de Barry o sea podría ser Impulse tal vez es Nyeri West honestamente como dices de hecho estaba viendo pasar una entrevista que le hicieron a el Flash anterior el papá de Barry en donde dice yo soy bueno en la serie interpreté a un científico forense el traje que nos dieron fue un traje lo justifica como un traje experimental ruso de buceo a profundidad para que soportara la presión y toda la refección y todo el rollo y lo primero que le pedí a Tina McGee fueron guantes ¿por qué? porque soy un científico forense y no quiero dejar huellas digitales y Ezra Miller parece que es el vago ponqueto donde lo encuentra Bruce Wayne en la casa tiene toda grafiteada la pared bueno oye pero rápidamente ahí pierde credibilidad tu comentario y gana credibilidad Ezra Miller porque él ve Rick and Morty entonces él sí sabe de ciencias es correcto de acuerdo Rick and Morty recomendación para la banda tiene que verla o sea güey ¿really dude? ¿really? o sea no tengo no tengo nada la armadura no termina de gustarme me encanta es una estética visual distinta y por ejemplo lo que trae de los guantes es más en la onda de guantes de corredor no se está enfocando en lo de ser forenseo también es eso por eso necesitaba un mecenas como Thomas Wayne o gente como él sale Ghost Driver y pendejada y medio efectivo Marvel me carga la chinga me chico obligadamente si no obligada es más así es más naranja de Gracias.